... Hotel Las Dunas, un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol... ...en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad... ...enfocado en la salud y en el bienestar de sus clientes. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento... ...y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar... ...a la actividad y a la vida saludable. Descubran y disfruten el Hotel Las Dunas Health & Spa, el entorno, el lugar... ...más exclusivo de toda la Costa del Sol. Ya lo hago sin gafas, vuelvo a citar a mi querido Juan Jara, al que le agradeceré... ...siempre que me haya invitado a ir quitándomelas, me dicen, es que ya te lo sabes de memoria... ...un poco sí, pero porque además vuelvo a enfocar porque los que tengan presbicia... ...no se acostumbran a ellas que se les hace el ojo vago. Bueno, es por pasar de la tragedia a la farsa, vamos a volver ahora a la tragedia... ...pero la tragedia, la que esta mañana... ...estos son un poco masoquistas, los de la izquierda madrileña... ...porque van todos los jueves a que les zurre bien la badana Isabel Díaz Ayuso. Hay algunos días que nos hemos concentrado en la señora Mema, médica y madre... ...hoy te ha tocado Lobato, lo vamos a hacer, hoy te ha tocado y te ha tocado... ...les pongo un antecedente, lo de menos era de lo que se ventilaba hoy... ...bueno, pues la actividad legislativa corriente de la Cámara... ...pero de verdad, es que eso es mejor que un Madrid-Barça... ...los jueves por la mañana de la Asamblea de Madrid es mejor o que aquella corrida del siglo... ...con Ruiz Miguel, con Vitorino, si os acordáis, el niño de la capea y Damaso González... ...bueno, de 1900... ...sí, sí, 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 es incomparable el espectáculo. Juan Lobato que ha ridiculizado a la presidenta madrileña por la que el ARREG... ...le montaron el otro día los mugrosos en la Universidad Complutense de Madrid... ...que ha dicho que fue allí a provocar, se habrá sentido provocado el señor Lobato... ...él sabrá qué tipo de carencias tiene, que se había ido a provocar Isabel Díaz Ayuso... ...en fin, se lo hago corto y bueno, pues esta mañana el tipo va... ...porque este chico muda mucho de opinión, igual que unos días está con los ricos... ...al día siguiente está con los pobres, unos días dice que le va a bajar los impuestos... ...a las rentas inferiores a los 100.000 euros de la Comunidad de Madrid... ...otros días dice que Ayuso criminaliza las grandes fortunas, igual es que le faltan años... ...o lecturas, pero no da la sensación de tener la cabeza muy bien amueblada... ...lo cual no es ni bueno ni malo, es un mal que se cura con el tiempo, con las lecturas... ...con los estudios, con la experiencia en su caso político o que no se cura nunca. Bueno, vamos a seguir una secuencia lógica, les pongo un minuto de Juan Lobato... ...y luego ya para ir elevando el tono, la respuesta de Isabel Díaz Ayuso... ...vamos primero con Lobato. Y cuando públicamente la defendía usted hace unos meses cuando atacaron su imagen... ...lo hice por respeto y por solidaridad. Es intolerable lo que le hicieron en la universidad, señora Ayuso. También es intolerable lo que le ha pasado incitando su casa a un alcalde que le han tirado huevos... ...o a una madre que van a su casa a violentarla. Es intolerable cómo se trata a las familias de San Fernando o a los sanitarios... ...o a los usuarios de la sanidad pública en Madrid. ¿Cómo contribuimos nosotros a ayudar a que esto no pase? ¿Cómo contribuimos? Pues actuando siempre con respeto y con educación. Señor Ayuso, siempre con respeto y con educación. Vamos a ver Lobato, ibas bien, aunque lo que has hecho es... ...donde dijiste Diego hace tres días, esta mañana decías Diego... ...porque hace tres días dijiste, dijiste, encima de uno de los puentes de la M30... ...me parece que era, que había ido a provocar. Y esta mañana vas con tus morenos y dices que la has defendido... ...como si no hubiera hemeroteca y videoteca. Bueno, no ibas mal, estabas haciendo el ridículo porque estabas diciendo lo contrario... ...con lo que dijiste hace tres días, pero bueno, ibas bien... ...pero claro, ya le has tocado las narices a la doña, que además tiene el umbral muy bajo... ...lógicamente está hasta las narices de vosotros, cuando has empezado con lo de San Fernando... ...la famosa línea 7 del metro y has continuado con la sanidad pública. Y ahora ya les dejo con la respuesta de Ayuso, es un poco larga, 1,50... ...pero es que hay que dejarla entera, es impagable. Isabel Díaz Ayuso. Bueno, y la elección parroquial de la mañana realmente no la entiendo... ...pero si me pregunta por los objetivos prioritarios para mi Gobierno durante lo que queda de la legislatura... ...le diré que es cumplir mi programa electoral, que es a lo que hemos venido... ...y no a dar charlas de moralidad a las mujeres, además de que hoy usted es hombre... ...pero puede que mañana no, usted decidirá lo que quiera ser. Cada día lo que sienta, yo no sé de quién se lo impida. Mire, yo no necesito su aprobación, ni siquiera que me diga si hago bien o no... ...en recibir un título que ha decidido libremente la universidad. Es que no necesito de usted ni su afirmación ni su aprobación. Lo que usted está haciendo es rectificar, porque a todos aquellos medios de comunicación... ...a los que había ido intentando venderse como un hombre moderado... ...le han puesto verde porque es inaudito las declaraciones que hizo contra mí... ...diciendo que yo había ido a provocar. Así que no me vaya de moderado, ni de demócrata, ni de adorme elecciones... ...de cómo tenemos que ser las mujeres, porque no se lo toleró. O sea, esa forma de cambiar el discurso completamente... ...un día está con los ricos, otro día está en contra de los ricos... ...un día está a favor de Madrid, otro día está en contra... Yo entiendo que su posición es realmente complicada, ha llegado a este punto. Porque no hay un solo motivo para votar a su partido en Madrid. Y de verdad que lo entiendo. Me habla de las mujeres. ¿De qué mujeres me habla? Ya llevamos más de 50 víctimas de agresiones sexuales... ...y han visto cómo los delincuentes que les han llevado a esa situación... ...ven rebajadas sus penas aquí en la Comunidad de Madrid. Eso es lo que le preocupa a una mujer aquí, señoría. Están disparando el paro, el abandono escolar, el acoso a los autónomos... ...atacando a las empresas, abandonando los incendios forestales... ...dónde están los ecologistas para hacer políticas de prevención de incendios... ...ahora durante el invierno, hundiendo esa inversión extranjera... ...con la inflación disparada, multiplicando la pobreza. Y sí, señoría, creo que lo único que le queda por decirles... ...es que les vote chapote. Es que me decían algunos amigos de la mesa que no habían tenido oportunidad esta mañana... ...porque aquí trabajamos, no como otros, de ver completa la declaración de Isabel Díaz Ayuso... ...bueno, pues terminé, por eso la he querido dejar larga, porque terminaba en Alto Fran Trejo. Yo me quedo sobre todo con el final, ¿no? Que te vote chapote, ¿no? Yo creo que Lobato empieza muy bien y hace bien en disculparse... ...y el mejor sitio que se puede disculpar ante las palabras que dijo sobre Díaz Ayuso el otro día... ...es en sede parlamentaria. Ella se la coge, pero claro, de buenas a primera, pues se le da una larga cambiada... ...y empieza que si los vecinos de San Fernando, que si la sanidad, que todos sabemos... ...que la huelga de la sanidad en la Comunidad de Madrid es una huelga política... ...ya lo dijeran los mismos sindicalistas que había que aguantar hasta las elecciones... ...e incluso un poquito después, para apretar aquí siguiendo el consejo de Zapatero a Ignacio Gabilondo, ¿no? Apreta, apreta, que nos interesa mantener la cosa caldeada, el ambiente caldeadito, ¿no? Sí, un tercio de lo que habías. Y eso es, y bueno, pues yo creo que ha estado pues como está ella habitualmente, ¿no? Yo creo que ella se ve fuerte, se ve crecida dentro del Partido Popular, se ve que va a renovar mandato el próximo 28 de mayo. Probablemente, probablemente renueve el mandato sin necesitar muletas, es decir... No, no, si aquí la única pregunta es si va a caer el escaño 69 o no. Para los que no estén muy al tanto, el 69 es el escaño mágico, que nadie piense mal, porque es el que da la mayoría absoluta. Yo estoy convencido de que en esta ocasión, hace dos años, le faltaron tres... Son 135, bueno, cuatro, 65 y cuatro, 69. Sí, es verdad, le faltaron cuatro escaños y yo creo que en esta ocasión está muy cerquita de poder obtenerlo, ¿no? Entonces, ella se ve, se lo cree, que hace bien en creérselo, y a partir de ahí, única y exclusivamente lo que hace es defender su política y decirle a la oposición las cosas que hay que decirle, que son unas orjetas, unas caraduras, y que no trabajan ni por ni para madrileños, que lo único que hacen es criticar las políticas económicas, que si vivimos en un paraíso fiscal en Madrid, si dejamos de vivir, pero ninguno de ellos, o sea, todos estos zarrapatrosos... Esa es una suñetera solución. No, 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 todos estos zarrapatrosos y mugrientos, mucho critican, mucho critican, mucho critican, pero ninguno se va de Madrid. Todos se quedan en Madrid a disfrutar de eso que ellos llaman las prebendas del capitalismo, ¿no? No, hombre, dejemos de predicar sin ejemplo, prediquemos con el ejemplo. Claro, es que está, tiene, mira que tiene las espaldas anchas, Fernando, y tiene un par, perdónenme, ya estas horas, tiene un par de ovarios, la presidenta madrileña, digo incluso porque es que la presión a la que ha sido sometido en los últimos años, oye, hay que aguantarla, que se han metido con ella, se han metido con su familia, con la memoria de su padre, que en paz descanse, que a lo mejor alguna ya se lo ha olvidado no hace tantos años, después han ido a por su hermano, han seguido yendo a por ella, la dan un premio a la Complutense, decía ayer, decía, joder, soy la primera, a lo mejor luego hay muchas más o muchos más, la primera licenciada en ciencias de la información de la Universidad Complutense de Madrid, que ha llegado a ser la presidenta de todos los madrileños, dice, bueno, pues me han dado el reconocimiento, por eso también eso les molesta, porque a la izquierda, y lo vuelvo a repetir, y ya van varias veces, ahora les quitas a Yusso, como antes les quitabas a Zandar y antes les quitabas a Franco, y les jodes el argumentario entero, y por eso la odian, por eso y porque en Madrid no vais a ganar ni por las armas, perdón, es una metáfora, porque sois pagos e inútiles hasta para eso. Y sobre todo porque hay una cosa que es clara, y lo sabemos todos, que es lo que más envidia y lo que más le duele al Partido Socialista, como tú dices, demugrosos, nunca mejor dicho, es decir, el problema está en que ella le avalan los resultados. La diferencia está, con otros presidentes de otras comunidades autónomas y con otras situaciones, como ha venido siempre mal vendiendo, aunque tienen la mejor propaganda, porque ellos siempre en el comunismo y el Partido Socialista, si hay algo que maneja bien es la propaganda. Lo bueno que tiene a Yusso es que no le falta la propaganda, porque la avalan los hechos diarios. Claro, por eso le digo, querido director, que lo que hay detrás de toda la figura de Ayuso, ya no solo es la representación de una Juana de Arco o de una Agustina de Aragón, sino que es que le avala el trabajo que hay detrás. Es la comunidad autónoma más próspera que hay en España, la que menos paro tiene, la que más prosperabilidad tiene a cualquier empresa para implementar un negocio. Es decir, claro, es que son muchísimas cosas las que afectan a todo eso. Y qué es lo que primero tienen que, pues lógicamente a la imagen de esta señora. Han intentado ir contra, como bien ha dicho usted, contra su familia, contra su hermano, todo lo que mueve a Yusso. Pero es que hay un ejército de orcos, de socialistas, de orcos, que está continuamente fijándose hasta la más mínima coma mal puesta de ella para tratar de aplacar de alguna forma lo que sí, yo creo que sí va a ser, espero que sea así, irremediable. Es decir, que gane las elecciones y además que ya no solo el 69, sino que con crecer lo supere. Pero es que tampoco, ojalá, eso va en detrimento también de nuestra convivencia social. ¿No estaría mejor que hubiera algún otro partido que tuviera la posibilidad de dar una alternativa, realmente, aunque fuera socialista real? ¿Sabes? No, no, lo que funciona bien es mejor no cambiarlo. No, pero me refiero a decir, desde el punto de vista, no, pero desde el punto de vista social, es decir, digo, bueno, pues que, que bueno, que pudiera haber alguien que, como en otros momentos a lo mejor lo ha habido, ¿no? No ha sido a lo mejor lo más acertado, pero ahora mismo es que... Bueno, oye, hasta el 2013 ganaba el Partido Socialista. Sí, sí, no, no, bueno. Hace poco hablábamos con Leguina. Y no, y Barranco, y el profesor, el magnífico profesor de... ¿Me refieres al mayor fraude de la política española del último medio siglo? Que de tierno no tenía ni el apellido. Ni viejo, no era ni viejo. Ni viejo ni el apellido. Morado en Ferraz, vivía en Ferraz, ¿no? Pues ese tipo de decir, bueno, una... Pero, vamos a ver, es que clama por su... Clama por la propia realidad, y espero que sea así, y espero que, ya te digo que, por lo menos en mi confianza la va a tener en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad Autónoma. Don Manuel. Yo creo que Isabel Ayuso es que ha crecido, además. Es un político que ha ido a más. Es un político que cuando se la nombra y se la designa... En el 2019... Realmente es admirable el nivel que tiene ahora mismo y la calidad de idea que tiene y la contundencia. Yo creo que es un político muy importante ahora mismo en España y además yo creo que eso le da por perdido el tema de Madrid. Lo da totalmente por perdido. A una ministra que no se sabe ni los treinta y tantos distritos de Madrid como candidata a la alcaldía. Y además es curioso cómo apuestan para paliarlo con Barcelona. Está volcado en Barcelona, en el Ayuntamiento de Barcelona. Igual se va a llevar también allí otro fiasco porque ahora le quieren presentar a Trías allí los independistas y a ver cómo salen allí del problema con ella, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, lo que pienso es que el Partido Socialista tiene una obsesión con Ayuso realmente casi patológica. En el debate en el Senado, el amigo Sánchez le echaba en cara a Núñez Feijó problemas de Isabel Ayuso. Era increíble. Estaban discutiendo de problemas de la nación y lo que se acaba de relucir eran problemas que había pasado en Galicia cuando estaba Núñez Feijó o los problemas que Ayuso puede tener con la sanidad en Madrid. No saben ya realmente qué decir contra Isabel Ayuso. Y además lo que sorprende más es que siendo mujer el tratamiento increíble que le da las mujeres de la izquierda de este país le dan a una mujer de derechas que no evalúa en su justo nivel lo que es ser una mujer en la política y la trata realmente como si fuese un maldito varón. Pretenden tratarla porque no ofende quien quiere sino quien puede. La MEMA, anestesista, casada con un altísimo ejecutivo de los de un millón o dos millones y medio de euros me da igual al año con un ático de puñetera madre no muy lejos de mi casa, lo digo a veces con vistas al retiro la trata con esa chulería, con ese desprecio como si fuera alguien en la vida una señora que no es ni más ni menos que nadie sí, Mónica García, le digo a usted que es raro que no nos hayamos cruzado nunca por la calle Menorca o por la calle Ibiza que es su barrio que no se atribuiste ni a bajar a votar para que no la chillen vota por correo y tiene el colegio electoral debajo de casa ¿os acordáis cuando recibió Isabel Díaz Ayuso a Lobato a Rocío Monasterio y Mónica García? Hay que ser venga, lo voy a decir para el memo este que nos graba el muerto de hambre este que nos graba a ver si me das te lo repito por segunda vez en una semana a ver si me das otro millón de reproducciones hombre, hay que ser muy choni y hay que tener muy poco estilo y muy vulgar para hacer lo que le hizo que es pasar por delante ¿os acordáis? como es un poquito más alta que Isabel para pasar por delante ni protocolariamente ni vizca de educación de educación que solo mamas en casa tendrás mucha pasta tu marido y vivirás en un ático pero y luego claro la chulería con la que se dirige allá tengo un corte de Mónica García pero no lo voy a poner porque si no estaríamos ya todo el programa y tenemos más temas la chulería y el desprecio con el que finge tratarla y claro la otra se levanta y como bien dice Manuel ha ido de menos a más y es que la barre barre a toda la izquierda bueno claro debe ser evidente yo voy a los hechos como siempre la política económica con los incentivos fiscales las ayudas de fractar el IRPF en su tramo autonómico porque no puede llegar a más pedimos esa ley de autonomía fiscal que se le ha dado a Cataluña y se le ha dado también al país vasco y que se le otorga también en su parte autonómica también a otras comunidades como lo quiere hacer Sánchez no se le acusa de dumping fiscal se le acusa absolutamente bueno ahora la sanidad que es una huelga política cuando aquí realmente el que tiene la culpa es el gobierno central de no tener más sanitarios de que los sanitarios se queden aquí todo esto Ayuso lo ha conseguido y para mí Ayuso es un ejemplo en todo esto quizá difiero con ella un poco en tema de leyes del aborto y las leyes trans pero evidentemente el Zendal está ahí la comunidad de Madrid es un ejemplo es un ejemplo en todo en todo en Europa y en el mundo no hay más que ver como nos miran yo tengo amigos en Estados Unidos que nos miran diciendo ya no el milagro económico que bueno que se nos queda en Madrid pero sí el milagro social y el milagro de emprendedor repito solamente me aparta un poco las leyes del aborto y las leyes trans con lo cual yo estoy con Ayuso pero quiero decir otra cosa muy importante o sea de Juan Lobato Juan Lobato que habla de respeto de educación que proviene de la izquierda de la izquierda más izquierdista que existe dentro de la izquierda porque es que esta gente encima son así cuando habla de la universidad lo que le hicieron a Ayuso en la universidad fue una barbaridad que atenta directamente no solo a la moral de la misma universidad o a la moral del individuo como puede ser Ayuso con los constantes insultos y ataques a su persona sino a la moral de todos nosotros porque la universidad es otra cosa los que hemos estado en la universidad y hemos presumido y presumimos de haber estado en la universidad y continuamos en algún que otro aspecto en la universidad sabemos yo estuve en la universidad y además me ocurrió un hecho luctuoso que yo nunca he contado yo en el 99 perdí por parte de esta izquierda por parte de esta izquierda indominiosa perdí un ojo y me quedé con una minusvalía del 33% porque la izquierda no quería que diéramos una conferencia exactamente igual que le pasó a Ayuso otra cosa que me une a ella y esa pérdida de ojos representó para ellos sí para contrapoder para Pablo Iglesias que fueron los agresores de todo esto cosa que cuestión también le salió muy caro pero quiero repetir es mentira cuando nos hablan de respeto y de educación valga un ejemplo lo que le ha pasado a Ayuso valga un ejemplo lo que me ha pasado a mí valga un ejemplo el acoso sistemático que existe en determinadas facultades como pueden ser económicas como pueden ser políticas que son feudos de la ultraizquierda a la gente que va a estudiar a sacar matrículas de honor y sobresalientes evidentemente estoy con Ayuso y decirle que es que frente a la izquierda evidentemente señorita Ayuso que te vote Chapote que te vote Chapote querías añadir muy rapidito yo quería añadir algo es decir que a todo eso que hizo que bueno que está haciendo Díaz Ayuso los pilares los puso Esperanza Aguirre que tuvo tuvo un chasco con Cristina Cifuentes por medio y lo retomó y lo levantó vamos siguió la política de Aguirre Díaz Ayuso a partir de ahí yo coincido contigo yo para mí de lo peor que tiene si algo tiene malo la Comunidad de Madrid para mí son esas dos leyes que tú aceptabas hace un momento pero en cuanto a tema de economía y adelanto social y demás vamos fantástico fantástico yo pido para mi querida Extremadura un gobierno similar ojalá para que llegue se me olvidaba la educación madrileña igual que la sanidad madrileña que conjuga lo público con lo privado es que es un ejemplo absoluto se me olvidaba es que no puedo no puedo no decirlo es un ejemplo cuento muy rapidito y saludo a Erick Encinas para hablar de otra cosa vamos a ir elevando el tono y pasar cada vez más a la farsa y dejar atrás la tragedia ya verán cómo se van a divertir dentro de un par de minutos no lo he contado nunca una anécdota personal yo así como de cerca ya es la edad las voy necesitando de lejos sigo teniendo una vista extraordinaria me decía en mi último óptico que tenía vista de cazador sobre todo en el derecho entonces transitaba yo a los tres o cuatro días de aquel mes de abril abril mayo abril de 2019 cuando Pablo Casado había dado la sorpresa y había anunciado que la candidata la número uno la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid iba a ser Isabel Díaz Ayuso a la que todo el mundo conocía pero bueno pues había mucha gente que no la tomaba en serio si recordáis incluso comenzó una campaña la primera de todas un tanto errática que si Madrid que si las dos de la mañana que si las tres que si los coches que si la abuela fuma y tal y entonces recuerdo que bueno pues la gente le daba unas posibilidades muy discretas y yo bajaba ese día salía del metro yo viajo mucho en metro no como los ministros socialistas salía de Alonso Martínez cogí Génova abajo iba al edificio central del Partido Popular porque un dirigente de la época da igual quién me había citado dentro de mi trabajo periodístico en la séptima planta y entonces estaba ella a la puerta de Génova 13 haciendo declaraciones ella sola a un compañero de la sexta un compañero y un cámara de la sexta y me vio ella antes que a mí yo estaba cruzando Génova a la altura de un kiosco de prensa que creo que sigue existiendo para acceder a la acera de Génova y se me quedó mirando hace muchísimos años que conozco Isabel Díaz Ayuso y le vi unos ojos que no le había visto nunca y le dije le dije no supongo que no le importará que cuente esto le dije bueno ¿qué tal? digo tengo que darte la enhorabuena tengo que llamarte presidenta o ¿qué tengo que hacer? había sido una sorpresa para todos hacía dos o tres días que Pablo Casado había anunciado su nombre como una apuesta personal de él y cuando todavía se llevaban bien y tal y entonces me miró y me dijo voy por orden voy a por la mayoría absoluta Eurico y entonces me quedé mirándole con una mezcla de incredulidad de asombro es que claro es que ahora 2023 esto parece que perdemos el contexto y ya la vemos a Ayuso como tal pero es que me lo ha recordado usted cuando decía Manuel que ha ido de menos a más en aquella época Ayuso era una persona muy conocida pero era lo que era no tenía ni la décima parte de la dimensión política que tiene ahora y la miré con una mezcla de incredulidad pero a la vez de simpatía porque dices claro lo primero para llegar muy lejos y muy alto en la vida es creértelo y esos ojos eran de me lo estoy creyendo ya no recuerdo que le contesté le dije apuntas muy alto oye te deseo lo mejor pero coño la mayoría absoluta pues en fin y después de lo que ha llovido de Cifuentes de tal un año con Ángel Garrido no sé qué voy a por la mayoría absoluta ya lo verás no he vuelto a ver esos ojos en mi vida en un candidato político y al final después de persecuciones la han insultado la insultan en redes todos los días Ayuso asesina Ayuso no sé qué su padre su hermano la madre que parió a Paneque la han intentado ridiculizar al principio decían que era intentaban decir que era poco menos que era alfabeta y tal pues ahí la tienen ahí la tienen y todavía le queda carrera es un ejemplo que el poder no desgasta sino la oposición como dijo Andreotti que el problema es lo que desgasta esta es la oposición el poder sobre todo desgasta a quien no lo tiene exacto y esto es un ejemplo clarísimo y además intelectualmente y políticamente ha crecido muchísimo es muy fiable la cosa que dice porque es muy constante y la conocemos bien Isabel Díaz Ayuso es lo que un humilde servidor de ustedes una licenciada en ciencias de la información punto y final ahora así como otros políticos son unos vagos de tres pares de narices alguno de ellos y no voy a dar más datos alguno que que algunos de mis espectadores de mis queridos espectadores admiran mucho que no tienen y lo dicen sus colaboradores una mujer opositora me decía no hace mucho me decía es muy buen tío de verdad y es un gran líder pero es un vago de tres pares de narices no estoy diciendo nada más que lo que quiero decir Ayuso es muy constante muy trabajadora y en la línea de lo que dice Manuel aunque solo sea porque diariamente se lee los cientos de papeles que le escriban que le escriben todos pues eso te hace crecer intelectualmente Fernando querías decir una cosa cambiamos de tema simplemente hace una observación sobre todo porque lo lamentable yo creo que realmente el único enemigo que tiene Ayuso no está en la bancada de frente ya le decía Winston Churchill los enemigos están en la misma que la tuya no están más arriba y yo creo que es una de las cosas que se tiene que enterar sobre todo en Genova la dirección de lo que tiene ahí de la joya que tiene y de las zancadillas que hasta su propio partido le han puesto y eso son las cosas que a mí me duelen son conscientes y eso claro hace sombra cualquiera y yo no pongo en tela de juicio la capacidad que tiene el señor el señor Feijó en poder liderar la fuerza digo que se supone que es la más importante de la fuerza política de la oposición pero sí que tiene tiene ahí un tiene que manejar bien los tempos y sobre todo con alguien que es y que ha demostrado siempre y que y que debe ser así sería suicida para el Partido Popular yo creo que ni se lo plantea yo creo que los tiempos están bien porque si tú te ves Añuñi Feijó tiene 62 o 63 62 62 años se mete en 4 63 es del 61 se mete en 60 en 67 otro más se nos mete en 71 y ella se nos mete en 55 56 que es el momento idóneo para dar ella lo tiene muy medido hombre sí claro voy a pedir un comentario Ramón Tabámez pero vamos por partes Erick Encinas perdóname hermano que llevas ahí 8 o 9 minutos conectado ¿cómo estás amigo? no preocupes buenas tardes Eurico y también a la mesa oye vamos a desengrasar un poco los minutos que nos quedan para publicidad a ver por si a lo mejor hay muchos espectadores que no están mucho en las redes sociales y tal o por si hay alguno que ha vivido en los últimos 2 o 3 días en otro planeta luego muy corto que quiero que lo cuente que lo cuente Erick esto va de lo siguiente hay un esforzado policía nacional de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado creo que es policía nacional que hemos hablado varias veces aquí en esta mesa esta noche del papel de los agentes de inteligencia de los servicios de inteligencia y tal bueno una de las cosas fundamentales que tienen que hacer los miembros de las fuerzas de seguridad así como a veces los miembros de un servicio de inteligencia es infiltrarse se tienen que infiltrar entre los malos no ducharse en una semana dejarse la barba desgreñada el pelo largo vestirse de zarrapastrosos y tal y no sé qué y entonces pues a este hombre le dieron el encargo hace 3 o 4 años de infiltrarse entre la escoria independentista filoterrorista es decir esto es ni siquiera de Esquerra directamente creo que entre esta gentuza de la CUP que eran los choferes de Otegi y otros batasunos cuando iban a a Barcelona y filtrarse y tal bueno han tenido esta escoria han sacado su foto en redes en los últimos días evidentemente no lo vamos a hacer pues es un tipo de mediana edad que no entiendo de hombres pero en fin entiendo que a las señoras pues les pueda gustar mucho y lo cierto es que de repente nos hemos enterado de que en 3 años pues se ha perdónenme ya son ¿qué hora es? las 11 y pico no puedo decir se ha ventilado a 7 o a 8 independentistas de la CUP lo cual no pasaría nada si no fuera porque es que le han denunciado y entonces el cachondeo es monumental las de la CUP denunciaron policía y ya no sabemos si le han denunciado y tengo 3 abogados en la mesa de los 5 que somos si le han denunciado porque el sexo no fue satisfactorio o porque las engañó o por qué diablos le han denunciado Erick ¿cómo está esto? claro bueno es un auténtico es un auténtico ponme el pantallazo mientras habla Erick hay nada por favor dime dime perdona voy a dejar claro que es un auténtico caos lo que se ha montado de nuevo con este show lógicamente los separatistas lo utilizan de nuevo para pedir a unos policías nacionales en este caso un policía que se infiltró como bien has dicho en grupos radicales en grupos radicales que como bien sabes pues a mí me han señalado por ejemplo en Cataluña y por lo tanto yo creo que entraba dentro de la lógica que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado investiguen a gente que señala otra parte de la población incluso que le ataca es decir grupos radicales de la izquierda y del separatismo que era donde estaba este policía nacional y donde tuvo efectivamente relaciones sentimentales o sexuales 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 con diferentes activistas con cinco para 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 entablar también conversación con ellas pero es que ellas quisieron es lo que ha generado realmente cabreo la policía y lo que me estaban trasladando diversos policías dice comenta esto Erick en las tertulias que vas de la televisión dice es que hay realmente estupefacción por eso porque el caso es que ellas no fue todo consentido es decir lo que ellas denuncian básicamente es que se sintieron engañadas pero eso difícilmente y eso te lo explicarán mejor los juristas pudo que tenga un largo recorrido porque claro si todo fue consentido fue nada más una tarea de investigación que desarrolló este policía como hacen tantos otros en otros grupos criminales también para dar con pruebas y a mí me gustaría contar una anécdota cuenta cuenta yo soy catalán y bueno lógicamente pues también he tenido relaciones con independentistas ¿qué me estás contando Erick? no me fastidias ¿qué me dices? cuenta cuenta y una de ellas cuenta que no nos oye nadie bueno ahora ya que son las horas que son ¿no? y una de ellas sin entrar en detalles una de ellas sí que vio que yo publicaba noticias en contra del separatismo y luego se arrepintió por ejemplo pero es decir fue todo consentido es lo mismo que le está ocurriendo a este policía ¿y te hizo te hizo te hizo un lío? bueno dijo que era un periodista facha luego pero bien que quiso en su momento tener relaciones conmigo ¿no? pero bueno el caso es que yo creo que esto es más que nada circo que busca el separatismo para señalar en este caso a un policía nacional y no tiene no tiene no tiene largo recorrido ya digo dudo que tenga largo recorrido a mí sí que me gustaría poner énfasis en esto por parte de porque me lo han trasladado ya digo policías nacionales y sobre todo por las declaraciones que ha dicho ahora Pablo Iglesias que ahora dice que hay que infiltrar policías en la derecha ¿no? ha dicho en su en su medio de comunicación y además de una de una manera muy soe diciendo que que tengan relaciones con Ayuso ¿no? pero en una forma muy soe diciéndolo para extraer información pero vamos con Ayuso además ha confesado no hay un solo podemita que tenga que tenga lo que tiene que para rimarse Isabel Díaz Ayuso vamos que rompieron el molde mucho 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 arroz pata pocos pollos perdona perdona que te he cortado pues sí bueno se ha armado un gran revuelo la izquierda lo está utilizando como una victimización pero no va a tener no va a tener un largo recorrido y a mí me gustaría puntualizar eso porque yo creo que se está hablando mucho se está poniendo la foto en medios catalanes de este policía dejándolo totalmente desprotegido me han trasladado policías que está siendo acosado porque hay gente que ha logrado contactar al parecer con él y por lo tanto me gustaría poner uno de esas fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y más en un momento que también tenemos a 45 policías que tuvieron que aguantar las cargas que tuvieron que aguantar batallas como la de Urquinaona donde un policía como Iván está retirado está jubilado con 40 y pico años porque le cayó un tocho en la cabeza en su casco entonces qué miserables qué miserables pues ese policía que efectivamente se lo están haciendo pasar mal los últimos tres días ahora hablo en serio tiene millones de amigos que aparte del cachondeo de las mugrosas estas y lo siento no nos cachondearíamos si fuera otra circunstancia faltaría más pero como fueron relaciones consentidas según parece y la denuncia además va por otro lado vamos es que estamos aplaudiendo con las orejas y si al final el juez o la juez le pone una multa o lo que sea estoy absolutamente convencido de que hacemos un crowdfunding como dicen ahora vulgo antes lo que era pasar la gorra y le pagamos la multa entre todos los españoles a este tío y si parte de nuestros impuestos tienen que ir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para que la policía pueda seguir infiltrando entre estas mugrosas a agentes de la ley pues el estado español también está para eso pero y sigo ya de cachondeo no eran una raza superior joder no sé perdóname Eric porque eres de Barcelona pero digo los independentistas no eran una raza superior es que es que han creído han creído eso y se lo han querido creer mucho y yo creo que eso ha sido un error de ellos creerse tan superiores porque se han creído superiores también frente a una parte de Cataluña una parte mayoritaria que hay que decirlo de catalanes o sea se han creído que estaban por encima porque solo hay que ver que se creen que están incluso por encima de la ley oye antes de despedirte sí nos vamos a publi enseguida ponedme por favor he hecho una captura un poco apresurada se ve un poquito la barra del volumen de mi teléfono ah perdóname de mi teléfono móvil a la derecha bueno vamos a poner un instante solamente esto ya va siendo tres días el cacho un cachondeo monumental en redes sociales y tal y ya que ellas ellas han y ellos han cometido un delito poniendo la imagen de este policía de este policía nacional para poner en grave riesgo su seguridad personal y su integridad física pues nosotros ahora vamos a enseñar la foto aquí que la tengo yo aquí de tres de las denunciantes para ver un poco la joder es que solo se me ocurren barbaridades perdón me voy a poner para ver un poco la calidad humana o en fin de las denunciantes estamos preparando el pantallazo y además esta imagen sí que la podemos poner a diferencia de ellas que están cometiendo un delito porque son declaraciones públicas que han hecho esta mañana a la salida del juzgado ponme ese pantallazo por favor a ver aquí hay dice hay miles de tuits como esto un tal José Ángel da igual quien sea es un tuitero un tío dice que se cepilla por España bueno así tal está al mismo nivel que Blas de Lezo Don Pelayo o el Cid Campeador compartid para que no lo empuren y las tres que tienen ahí son tres de las pajaritas que bueno pues que han denunciado a este hombre pues bueno por lo menos me quedo yo con el consuelo con el consuelo patriótico le envío un abrazo a este policía nacional se llame como se llame todos somos todos somos esta persona te envío un abrazo porque por lo menos el sexo fue satisfactorio en fin se ha vuelto a demostrar que si somos dos razas distintas que no lo somos pues la raza patria la raza hispánica yo creo que que ha triunfado perdóname Eric que nos lo hayamos tomado con tanto humor yo creo que era el tema había que tomárselo así la verdad con un cierto humor porque era un tema para tomárselo así aunque es serio pero también con un poco de humor dada la circunstancia y como se lo ha tomado también la gente bueno seguro que este canal completamente serio me tengo que ir corriendo a publicidad todo nuestro cariño nuestro respeto y nuestra solidaridad para con este policía nacional no por como haya tenido que conseguir toda esa información sin duda valiosa de las interioridades nunca mejor dicho del mundo independentista que oye habrá tenido que hacer un esfuerzo porque en vista a la foto pues en fin he dicho sea con todos los respetos sino por la profesionalidad con la que ha ejercido su trabajo como agente del orden público Eric te envío un abrazo cuídate que vaya bien oye luego si queréis hacemos la ronda rápida me tengo que ir a publicidad volvemos enseguida naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Estás a solo unas horas de que para farmacia mundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas Te esperamos Bueno pues llegados a este punto siempre les recuerdo siempre os recuerdo y os recomiendo que leáis y no lo habéis hecho todavía Cuando éramos invencibles dos dueños del mundo Jesús Ángel Rojo Pinilla con ilustraciones maravillosas del maestro Augusto Ferrer Dalmau Cuando éramos invencibles es un libro que nos va a dejar indiferentes porque es todo un alegato a todos los hispanos de corazón a querer a su tierra a su madre patria a no sentir vergüenza de pertenecer a una nación que es la madre de muchas otras En la obra descubriremos cómo los españoles iluminaron el mundo cuando las tinieblas y la oscuridad se apoderaron de él Conocerán a héroes como el almirante Sánchez de Tobar que atravesó con sus naves el río Támesis hasta llegar a Londres La numantina defensa de Buenos Aires por los tercios españoles frente a 30.000 británicos y 200 barcos Osados españoles que pretendían conquistar el imperio chino con tan solo 6.000 hombres con todos los que son Las épicas batallas de Gonzalo Ronquillo contra los terribles samuráis y sin olvidar cómo la historiografía ha ocultado que fueron los hispanos los que descubrieron la Antártida y Australia o que España dominó toda la costa del Pacífico norteamericano llegando hasta Alaska o la gesta de los 3.000 soldados del invencible Tercio de Sarmiento y su épica resistencia en Castelluvo contra los 63.000 soldados del terrible Barba Roja Cuando éramos Invencibles 2 de Jesús Ángel Rojo Pinilla Editorial Gran Capitán y les recordamos o recordamos como siempre que sigue siendo el número uno en ventas en Amazon en el apartado de Historia de las Américas oye muy rápido Fernando en fin es que no se me ocurre bueno ya creo que hemos agotado ya el grupo de vulgaridades oye nuestros impuestos también sirven para esto insisto le enviamos un abrazo a este policía nacional de verdad y si hay que pagarle la multa pasamos la gorra entre todos los españoles por el esfuerzo que ha tenido que hacer pues en fin porque a veces el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad tiene sus riesgos no siendo el menor de ellos meterse en la cama con independentistas catalanes como las que hemos visto y sobre todo porque le funcionaba bien la pistola esto parece o sea el arma el arma reglamentaria aparte le funcionaría súper bien no pero pero sobre todo sobre todo sobre todo porque hombre lo que tenía en frente lo que tenía en frente era también de armas tomar o sea que a ver yo creo que también conllevaba un peligro o sea todas las acciones claro es que date cuenta la acción de la policía en el que en el momento tiene una misión y se me ha envuelto en una no me ha gustado reír por favor escucha me ha gustado no pues ya pero normalmente se le encarga una misión pues la misión yo creo que como como a ver no vamos a poner la altura de Anacleto hay cinco denunciantes pero creo que va por ocho y creo que hay algunas más tenemos también tenemos fuentes por ahí creo que fueron más de ocho oye tres años tampoco no aparece tanto y ya lo sobre todo porque ya se hablan de una violencia sexual institucionalizada digo pero violencia sexual institucionalizada viene ya de Moncloa o sea directamente ya está porque estamos sodomizados o sea directamente muchos de los españoles por la gobierno por el gobierno que tenemos y subrimos y padecemos pero me parece cachondeo me parece cachondeo si ha hecho bien la misión yo le condecaoraría le enviamos un abrazo muy rápidamente si sumamos la deris encina son ocho yo la la reflexión que me lleva es que en la ultraizquierda casposa comunista todos están en una cama redonda lo mismo ha pasado en Podemos lo mismo está pasando en la CUP y la pregunta que me hago es si se lo contaban entre ellas no 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 mistake eso es una de las cosas porque eso es importante saberlo que igual ellas también sabían que era que era policía ojo y les iba claro que hay machos alfas hay también en otros lados en los machos alfas en Galapagar y tal hay muchos don Manuel esto en sus tiempos no pasaba bueno yo lo que pienso es que este hecho punible no sé de dónde se lo han sacado porque no sé que se denuncia cómo va a prosperar por un engaño podemos decir ideológico yo creí que era separatista y resulta que era era policía no sé realmente en los jueves ahí les te da que dar carpetazo y archivar el tema lo lamentable es que han identificado al policía con toda esta maniobra eso sí eso sí Fernando eso sí bueno lo primero que hay que decir es que se ha infiltrado muy bien varias veces infiltrado entonces bueno yo aquí pues había entre la bajera y el edredor se ha infiltrado además yo creo que con con mucha profesionalidad ha tenido que poner mucha profesionalidad entonces yo aquí lo que veo es muy claro yo creo que a mí también me van a denunciar o sea lo tengo muy claro porque claro aquí viendo los agravantes o los atenuantes que estas posibles señoras señoritas o lo siguiente puedan puedan deducir sus testimonios yo creo que es que aquí hay una falsa denuncia y un derecho al honor que tiene el policía entonces claro el hecho que que esto se dictamine como falsa denuncia porque no hay no hay delito ninguno verdad es que no por más por más que lo mires igual que a nosotros no nos podrían denunciar tampoco yo creo porque como no fuera abuso agresión o violación ideológica pues yo no creo que la señorita Montero tuviera ningún tema para denunciar pero si hay un derecho al honor porque evidentemente se ataca directamente a la integridad moral del policía en cuestión que también se ha infiltrado varias veces en la izquierda catalanista bueno me voy a poner agotamos unos minutos más sobre este asunto hoy os levantamos la pena de hablar del sí es sí teníamos por ahí una secuencia de pelea de gatas entre una ministra socialista y que era María Jesús Montero y Jorge Belarra que dará para mañana y también os cuento muy rápidamente bueno pues hoy hemos conocido los datos del paro de enero tampoco vamos a tener ya tiempo para eso pero mañana podemos seguir hablando de economía además mañana viernes tenemos aquí a Daniel la calle se han destruido 215 mil empleos más lo cual es absolutamente defasto diga lo que diga Cuchi Cuchi Montero la ministra que es la que ha hablado hoy la ministra de Hacienda María Jesús Montero me voy a poner muy serio porque esto no lo he visto destacado pero Fernando seguro que se acuerda y todos los de esta mesa tenemos ya muchos años y esto sí que es dramático no digo que tenga exactamente que ver con esto pero verán dónde quiero dónde quiero llegar Fernando que conoce también lo mejor que yo la lucha antiterrorista no sé si recuerdas una terrorista que se llamaba Hidoya López Riallo la llamaban La Tigresa ¿qué hacía esta pájara en los años en los que el Comando Madrid mataba y mataba mucho yo tenía 16, 17 años cuando vuelan media plaza de la República Dominicana cuando un año después en el 87 vuelan el Comando Madrid vuelan el Escalestri de López de Hoyos que estaba al lado Antena 3 de Radio Oquendo 23 efectivamente los 12 guardias civiles también de la esquina de Juan Bravo con Príncipe de Vergara en los tiempos del terrible Comando Madrid ¿qué hacía esta hija de Satanás? pues esta hija de Satanás que tenía un físico muy particular un 80 un 82 sin tacones una melena rizada larguísima unos ojos verdes mirada la llamaban la Tigresa pues se iba por las discotecas y se ligaba a policías nacionales efectivamente y luego ella por lo visto cantaba porque compartía piso con los otros dos del Comando Madrid decía que cantaba en la ducha lo contaron en el juicio cantaba en la ducha por las mañanas zapato negro barba de dos días mata lo que es policía y daba información luego a sus compañeros a los operativos de estos policías nacionales ya no recuerdo si alguno llegó a perder la vida o no pero el asunto no tenía ninguna gracia de todas formas hemos querido terminar así digamos esta parte de los intocables hemos empezado con la tragedia de barruecos terminamos con esta con esta farsa con esta maldita farsa que supone en general todo lo que es el independentismo catalán y tenemos en los últimos 15 minutos que nos queda que saludar pues a un querido compañero muy conocido de todos ustedes es un rostro muy popular desde hace muchos años de la televisión en España que es David Alemán David bienvenido ¿cómo estás? Muchas gracias Muy buenas noches bien hallado a esta mesa de los intocables y bienvenido a Distrito Televisión David Alemán se van ustedes a acostumbrar a él en las próximas semanas y en los próximos meses porque va a hacer nada más y nada menos que tres programas en Distrito en esta casa Empiezas por la puerta grande Empiezas por la puerta grande vas a hacer hoy lo que Isabel Díaz Ayuso en la asamblea vas a dar la vuelta al ruedo a cortar las dos orejas el rabo me han dado las llaves yo abro y cierro te han dado las llaves y vas a salir por la puerta grande oye cuéntame vas a hacer David tres programas empezamos con el diario de lunes a jueves que es un programa de sucesos que se llama la huella de crimen de lunes a jueves vamos a estar de una a dos y media y de ocho a diez que se va a redifundir y vamos a contar toda la actualidad de los sucesos que ocurre que como sabes es bastante extensa todos los hechos que están ocurriendo de investigación policial sentencias casos de asesinatos de desapariciones de agresiones todo ese tipo de cosas lo vamos a abordar siempre con los mejores especialistas con los mejores profesionales vamos a contar con policías con abogados con forenses tendremos testimonios de primera mano en fin lo que es analizar pormenorizadamente todos esos expedientes que son muy mediáticos que llaman mucho la atención que interesan bastante y vamos a intentar tratar de entenderlos algunos es imposible pero por lo menos sí desmenuzarlos y saber qué es lo que está ocurriendo eso va a ser de lunes a jueves ¿a qué hora, David? de una a dos y media en directo y luego redifundiremos para haremos un pase de ocho a diez así es segundo programa vas a hacer un programa también todos los viernes en Distrito Televisión de cara a América un continente desde el que cada vez nos ve más gente en el que cada vez tenemos más amigos más audiencia y que para nosotros tiene una importancia capital y por eso vamos a tener este guiño con todos ellos vamos a hacer un programa de la actualidad hispanoamericana con noticias conectaremos con personas que están allí de primera mano nos van a contar todo lo que está ocurriendo en los diferentes países latinoamericanos y eso lo vamos a hacer todos los viernes a partir de las nueve de la noche de nueve a diez de la noche pues una ventana abierta a todas las noticias de América tercer programa porque se van a hinchar ustedes a ver a David está bien David Alemán por fíjate David es un poquito más joven que yo un par de años unos cuantos más pero David Alemán es un veteranísimo presentador de la televisión en España se ha tirado mil años pues en Mediaset en Telecinco y en muchos otros medios de comunicación y digo que os vais a hinchar a verlo porque todavía hay un tercer programa hay un tercer programa que es de entrevistas entrevistas a a los empresarios es verdad que ahora parece que están un poco desfenestrados los empresarios parece que tienen la culpa de todo bueno nosotros lo vamos a poner en valor nosotros creemos que son los que realmente dan valor a los que crean país los que crean trabajo y vamos a a conocerlos vamos a sobre todo a conocer todas esas trayectorias profesionales tan complicadas como es la vida de un empresario el que arriesga el que se la juega el que pone el dinero para crear empleo para crear riqueza y vamos a hablar con ellos vamos a ver cómo son esas trayectorias cómo son esas vidas cómo han llegado a lo más alto porque además vamos a tratar con empresarios de primer nivel empresarios que han triunfado que han llegado a la cima y vamos a intentar conocer un poco cuáles han sido los comienzos que siempre sabemos que son muy complicados y muy difíciles y saber cómo ha sido el llegar al final al cabo de los años y de mucho trabajo y mucha perseverancia llegar hasta la cima y estar en lo más alto pues es muy interesante Fernando sobre todo este último programa porque bueno ya está bien a ver si empezamos a crear el contrarrelato y le damos la réplica a todas estas ministras mugrosas como yo Nebelarra que antes al principio la cogieron con Corabazio Ortega y después la han cogido con tu paisano con el señor Roch del cual depende nada más y nada menos que 80.000 familias y bueno pues alimentando esa demagogia será porque estamos en año electoral de que los empresarios son los malditos capitalistas explotadores pues ya era hora de que una televisión en España diera el paso e hiciera la apuesta de hacer un programa donde el protagonista sea el empresario y donde se ponga valor vuestro trabajo te miro a tiempo tú eres empresario aparte del jurista claro y bueno lo que se puede lo que hay que hacer pero es verdad aquí el problema es que en este país para ser empresario hay que estar loco hay que estar completamente loco es lo primero que hay que decir la iniciativa pública es un desastre no tenemos ayudas absolutamente ahora mismo estamos hablando de una crisis económica donde lo único que se ayuda a las empresas ha sido a través de los ICO que hay que devolverlos y luego la segunda parte los esfuerzos que tiene que hacer constantemente un empresario tanto en económicos como de su vida personal y privada porque está en todo dirigido a la creación de puestos de trabajo y a que esos puestos de trabajo sean correctamente remunerados yo el otro día estaba viendo a Daniel en la calle y Daniel en la calle lo estaba especificando muy bien si en este momento algo se está agrediendo es directamente a las pymes y a los autónomos y ahora mismo con la subida del salario mínimo interprofesional y las pocas ayudas que tenemos se agrede directamente a las pymes y a los autónomos que somos el 90% del tejido industrial español David como te iba a preguntar hablando coloquialmente somos compañeros como te has embarcado en esta aventura que supone para ti este reto profesional porque hacerte cargo de tres autobuses esto hay mucha gente lo digo con cariño de verdad hay mucha gente que piensa hay un trabajo estupendo que tienen estos tíos esta gente llegan se ponen saludan están dos horas y se van esto tiene un trabajo detrás de narices es verdad que luego es muy reconfortante que deuda acabe por eso lo hacemos por eso nos gusta te dan más abrazos de los insultos que recibe por la calle quiere decir que alguna vez también nos miran mal pero es verdad que a mí me gusta mucho la televisión y hace ya muchos años llevo haciendo televisión y he hecho todo tipo de programas empecé haciendo corazón he hecho deportes he hecho actualidad ahora hago sucesos he hecho política he hecho absolutamente de todo porque me gusta la televisión es verdad que no es solo la hora o las dos horas que estamos aquí hay un trabajo detrás y es verdad que en este caso pues tres programas a mis espaldas puede ser mucho lo sé que yo nunca me achanto a nada a mí me ofrecieron estos tres proyectos y me apetecían un montón los tres y cuando me ofrecen algo suelo decir que sí siempre y además me implico mucho como es este caso y estoy encantado con los tres proyectos muy ilusionado además y con muchas ganas de empezar ya el lunes a asomarme hasta la ventana distrito ¿cuándo empiezas? el lunes el lunes ya empiezo o sea el lunes de lunes a joves empiezas ¿cómo se llama? recuérdale a nuestros espectadores el programa de sucesos La Huella del Crimen La Huella del Crimen que es el programa de sucesos con toda la actualidad con todos los expertos y de verdad que va a ser un programa muy entretenido con muchas exclusivas y que además de informar vamos a entretener esa es La Huella del Crimen sucesos de lunes a jueves los viernes va a ser el programa de noticias hispanoamericanas América en directo y luego los lunes vamos a tener este programa de entrevistas a empresarios donde vamos a abordar toda la la vida de estos héroes que crean tanto trabajo y tanta riqueza que se llama Camino al Éxito y que yo creo que va a ser un programa muy interesante porque estamos siempre acostumbrados a ver y es normal también la gente de la calle el día a día de la gente que a veces le cuesta llegar a fin de mes pero queremos ahora ver también cuál es la otra parte la parte de las personas que se la están jugando las personas que están pagando muchos sueldos y que también sufren mucho el llegar a fin de mes y decir es que tengo que pagar ahora el sueldo de no sé cuántos trabajadores está claro y además sobre todo contar el recorrido David y contar las carreras de todas estas personalidades que han llegado estamos muy acostumbrados a bueno y España además es un país en el que el pecado de la envidia es especialmente notorio y de la crítica y de la valedicencia o de la admiración simplemente porque vemos a personas ya cuando están en lo más alto del Olimpo Avanzi Ortega hemos hablado de Roach podríamos hablar de muchísimos grandes empresarios españoles pero claro detrás de eso hay años no hay décadas porque es muchas veces gente que ha salido de la nada y que tiene historias absolutamente fascinantes y empieza de cero y se juega el poco dinero que tiene o pidiendo dinero al banco y poco a poco va creando pues una empresa y esa empresa se va haciendo grande y va comprando otras ramificaciones y se va extendiendo y eso es muy complicado muy complicado y entonces hay que ponerlo también en valor cuando al final llegan a un estatus cuando llegan a la cima cuando lo han conseguido y decir ¿cómo lo has hecho? porque yo creo que también hay mucha gente joven que quiere llegar a eso y que quiere saber cómo hay que hacer qué es lo que hay que hacer para labrar de un futuro para no estar dependiendo del dinero de las ayudas del Estado no, no es que las personas lo que quieren es ganarse la vida y para eso hay muchas veces que también tienes que aprender de los grandes decía dices tú que aquí en España hay mucha envidia decía Antonio Banderas en una entrevista algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención dice en América no te perdonan el fracaso y aquí en España no te perdonan el éxito y eso es verdad que cuando tenemos a alguien que ha triunfado cuando tenemos a alguien que ha llegado a lo más alto intentamos bajarle de ahí intentamos ponerle palos en las ruedas para que bueno no será para tanto algo habrá hecho un respeto también cuando hay alguien que lo ha conseguido que lo ha logrado y que le ha costado mucho trabajo llegar hasta ahí eso yo no sé si por no quiero tenerlo delicado pero esto es muy muy español y muy iba a decir muy latino pero no por los italianos que los conocemos bien tienen otra mentalidad aquí también siempre hemos tendido a considerar que cuando alguien gana mucho dinero que sea producto de una idea un esfuerzo una carrera muy larga hasta que creas una gran empresa y tal casi como que es pecado como que es pecado el beneficio el legítimo beneficio y tal mientras que en el mundo anglosajón esto se ve con mucha más con mucha más naturalidad ¿podrías avanzarnos darle una exclusiva a los espectadores de los intocables y darnos pues algún gran empresario que tenga que tengas idea de o que te gustaría entrevistar o alguien a quien admiremos especialmente? Vamos a intentar tener a los más grandes por ejemplo seguro que empezamos con Félix Revuelta hombre ya me estás diciendo creo que es un gran empresario eso lo tenemos claro que es el dueño de Nature House y que yo creo que es uno de los referentes en el mundo empresarial y creo que como digo que nos va a enseñar mucho y nos va a aportar mucho y es interesantísimo lo que nos puede contar de cómo ha sido toda su trayectoria hasta llegar arriba del todo está claro pues David Alemán bienvenido welcome to the hell bienvenido al infierno digo al infierno del trabajo pero tendrás la recompensa de estar en una gran empresa de comunicación con la mejor audiencia esto va por vosotros espero que esta noche en Youtube os portéis bien y además le dispenséis la atención a los tres programas que va a hacer David Alemán a partir de ahora en distrito que sin duda merece te deseo suerte compañero muchísimas gracias bienvenido don Manuel Bernaldez don Fernando Martínez del BAU Fran Trejo Fernando Farego gracias por habernos acompañado y gracias también a todos vosotros empezamos con la tragedia de las relaciones hispanos-marroquíes hemos terminado con la farsa de ese héroe sin capa de ese uniformado español dispuesto a sacrificarse hasta lo más íntimo para defender a España incluso entre las sábanas y a luchar contra el independentismo catalán y sobre todo hemos terminado con el orgullo de comunicaros que este gran proyecto de comunicación que es distrito televisión sigue adelante sigue viento popa aquí no miramos a nadie no nos comparamos con nadie ni mejor ni peor que otros que de repente nacen con unas grandes expectativas y luego claro se dan cuenta de que esto es más complicado de lo que aparece nosotros a lo nuestro con mucho trabajo creciendo con los mejores profesionales como David Alemán y con cada vez una mayor oferta informativa y de entretenimiento cuidaos y mañana tendremos los últimos y tocables de esta semana hasta mañana Música 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 Gracias por ver el video.